Muy bien, y decíamos, el tema Venezuela es el tema que hoy llama la atención en todo el mundo y nosotros tenemos a un hermano venezolano sentado aquí a nuestra mesa para poder charlar con él para que nos cuente su impresión y sobre lo que está viviendo Wilmer Bracho, así es tu nombre Wilmer, ¿cómo te va? Mucho gusto, bienvenido Hola Marcelo, gracias, buenas noches Lo que acabo de leer es parte de la locución que tuvo Juan Guaidó, quien es el ahora nuevo presidente porque ha sido reconocido por gran parte de los países latinoamericanos, americanos podríamos decirlo porque Estados Unidos, Canadá también lo han reconocido, ¿qué sensación tenés Wilmer? Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por el apoyo Hemos estado toda la tarde pendientes y haciéndole seguimiento a través de los noticieros internacionales de lo que ocurre en Venezuela digamos que hay sensaciones encontradas, esperanzados por supuesto de que finalmente podamos enrumbar el país en el camino de la democracia de retomar el sendero del derecho y que de una buena vez en Venezuela se retome la democracia no solo por la democracia per se o por sí misma sino porque además la implicación que tiene la posibilidad de que Venezuela llegue a ayuda humanitaria de que nuestros niños, nuestros hospitales, nuestros familiares que tanto padecen y tanto sufren en Venezuela, nuestros amigos finalmente puedan ver la luz al final del túnel Wilmer, una situación que se puede decir caótica porque hace unos días nada más me tocó hacer una nota con un jugador de fútbol que estaba en Venezuela, Juana Raya y se tuvo que volver porque los compañeros del equipo le pedían para comer Sí, yo vengo de ese mundo porque además de haber jugado fútbol profesional humildemente en Venezuela fui médico de un equipo de fútbol profesional en la provincia donde estaba en la provincia de Falcón, Punto Fijo específicamente y el pan nuestro de cada día es lo cotidiano en Venezuela lo vengo diciendo hace algún tiempo, he tenido la suerte y la oportunidad de estar en los medios de comunicación acá en la Argentina, por mi condición de médico, habiendo llegado acá a Jujuy y uno de los primeros médicos convalidados acá en esta república de que la situación en Venezuela no es como la pintan los medios es mucho peor es mucho peor porque lo vivimos los que estamos acá el día a día a través del Twitter, a través del Instagram, a través del Whatsapp de nuestra familia que nos hacen un reporte diario de lo que pasa en Venezuela y es mucho más caótico lo que pasa en Venezuela Venezuela es el país petrolero, el país de las mayores reservas internacionales de petróleo que los niños están en cajas, cajas de cartón en la unidad de neonatología donde muchos pacientes tienen que consumir medicamentos para perros para poder subsistir o sobrevivir a un implante o un trasplante renal por nombrar solo algunos de los casos además de la gran cantidad de personas que han disminuido peso las personas que hemos emigrado o que ahora somos exiliados es decir, es dramático Wilmer, se dice que el discurso que brindó hoy Nicolás Maduro fue obviamente en el Palacio Miraflores pero en un estacionamiento que está para la parte de atrás yo la verdad que no conozco Venezuela seguramente vos nos podrás ubicar de mejor manera parecía que estaba lleno pero ahí simplemente dicen un pequeño lugar de este estacionamiento donde la gente parecía que estaba toda amontonada pero era poca gente ¿Es cierto? ¿Qué pasa ahí? Sí, es lo que llaman, es Miraflores, la casa de gobierno el balcón del pueblo se llama donde antes el expresidente y difunto por suerte, Hugo Chávez daba sus grandes mítines y convocaba a la gente y hacía su regalía sus tropelías, todo lo que ya sabemos y hoy el actual, o el ahora saliente presidente Nicolás Maduro vuelve a intentar hacer un poco lo que hacía el ya nombrado expresidente Chávez eso es un patio grande donde normalmente se convoca a los seguidores del chavismo a los seguidores del oficialismo y se hacen tomas cerradas acuérdate que en Venezuela la censura periodística comunicacional permiten que solamente el canal del estado el canal 8 sea quien haga las tomas son tomas cerradas y ya es conocido ustedes que manejan mucho mejor que cualquier ciudadano cotidiano tomas que se saben rozan en lo ridículo cielo despejado de grandes concentraciones cuando en Caracas hoy por ejemplo había un cielo nublado donde no se ve el cielo digamos y cosas como esas donde ya estamos cansados en Venezuela esta payasada que ha sido el gobierno venezolano Así es ¿Cuál es tu sensación ahora en este momento con la llegada de Guaidó a la presidencia reconocido como decíamos hace instantes por los diferentes países americanos? Por ahí faltaría un pronunciamiento un tanto mayor de parte del resto del mundo creo yo este es mi modesto modo de ver ¿Cuál es tu sensación en este momento? ¿Como venezolano? ¿Hay una esperanza? ¿Qué es lo que tenés? Estás en la sensación y en la apreciación correcta hace falta el pronunciamiento de la gran mayoría de los países del mundo como ya lo ha habido en el transcurso de la tarde buena parte de los países de Latinoamérica y de Occidente creo que solamente Bolivia Uruguay No, Bolivia reconoce el gobierno Claro, y Uruguay también reconoce a Maduro A Maduro, esa no lo vi porque estaba en la calle pero hasta donde vi la televisión solamente Bolivia y faltaba pronunciamiento incluso de México México también faltaba Había mucha expectativa porque el presidente mexicano había mostrado solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro Sin embargo, el resto de los países una vez que ya ocurre el pronunciamiento del presidente norteamericano Donald Trump y hay una cadena, una sucesión de pronunciamientos en muchos países incluso Argentina el presidente Macri muestra su solidaridad con el presidente, con el ahora autoproclamado presidente Juan Guaidó y creo que es un camino que recién comienza no es fácil mi mensaje para los venezolanos es que no ha terminado la dictadura esto recién comienza ojalá y no sea un ciclo sangriento de una batalla entre venezolanos José Wilber que iba para ese lado te iba a preguntar justamente esto si no temes guerra civil, digamos Sí, claro yo soy testigo presencial de otros acontecimientos del Caracazo por ejemplo donde venezolanos caminando por las calles de Caracas saltábamos por arriba de cadáveres que se recogían con máquinas y eran colocadas en camiones tres mil, cuatro mil muertos ese recuerdo está fresco en la memoria de los que por suerte somos testigos de la historia en aquel entonces y es lo que no queremos es lo que no queremos que se repite en Venezuela no vale la pena no vale la pena porque este es un grupo de narcotraficantes delincuentes que se han apoderado de un país tal vez uno de los países más ricos del mundo y lamentablemente este ha costado mucho ha costado mucho porque en Venezuela hablamos de que más allá de lo que pudiera representar una guerra civil nada más el año pasado dos mil dieciocho hubo más de veinte mil muertes sangrientas en Venezuela más que lo que hay en el Golfo Pérsico más de lo que han habido muchas guerras en otras partes del mundo Wilmer recién hablabas del esfuerzo y lo que cuesta le cuesta a cada uno me imagino que recibirte vos de médico allá en Venezuela te ha costado muchísimo el estudio se sabe que el estudio universitario en cualquier país del mundo es un estudio de alto nivel y tener que dejar tu país tener que venir a ejercer tu profesión aquí a la Argentina esa sensación que tenés al respecto bueno debo corregirte yo no vine a este país a ejercer la medicina yo llegué acá y pasé casi dos años trabajando en cualquier cosa ya es conocido lo digo con mucho orgullo y lo digo rindiendo un poco homenaje y tributo a mis colegas médicos quienes han hecho sacrificios y esfuerzos incluso peores a los míos con mucha honra debo decir yo trabajé paseando perros en la Argentina fui chofer fui cocinero limpie canales siendo médico con varias especialidades de manera que recién ahora acá en la provincia de Jujuy por eso me siento tan agradecido con este este pueblo jujeño es donde tengo la oportunidad de volver a ejercer la medicina yo el 10 de agosto del 2018 cuando sale mi resolución de convalida es cuando siento que vuelvo a graduarme de médico después de 24 años es volver a ser médico es volver a ser médico se dice fácil con lo que eso significa recibirse con lo que eso significa se dice fácil y hay que tener mucha interesa con lo que te hiere con lo que aprendes con lo que te obliga a dejar atrás cosas que ya habíamos logrado cosas que se logran en 24 años de ejercicio de una profesión y el sacrificio de habernos graduado en Venezuela siendo hijos de campesinos de gente humilde y se lleva con mucho orgullo y cuando ya logras o sientes que has logrado un estatus un nivel que has superado la pobreza que has superado una cantidad de desigualdades y de oportunidades difíciles te das cuenta de que como que te dio vuelta el círculo y vuelves a estar en el mismo punto donde tuviste hace 30 años atrás es muy duro realmente tu decisión tu decisión de exilio fue por una cuestión política fue por una cuestión económica fue por hambre fue por desesperación fue por agarrar a tu familia y salvarla si estuviera si estuviera en uno de los tantos exámenes que me tocó rendir para graduarme de médico y pudiera enumerar tus opciones te diría todas las anteriores en el multiple choice exactamente todas las anteriores porque te puedo decir si no estuviera acá mi familia no podría sobrevivir en Venezuela los pocos familiares que tengo casi toda mi familia está en Colombia Chile Perú los que me quedan en Venezuela mis padres uno de mis hermanos y mi hijo sobrevive por el dinero que uno puede enviarle desde afuera si me pregunta por el tema de comida yo llegué acá pesando 10 kilos menos 10 kilos menos y no soy obeso y no era obeso cuando salí antes de salir de Venezuela por situación política yo tenía alrededor de 18 años trabajando en el sector privado tenía mi propia empresa en Venezuela tenía mi propia unidad de rehabilitación cardiovascular no le debía nada al gobierno no sé cuáles otras nombraste pero todas las anteriores desde el punto de vista político te persiguen te critican te coartan te pregunté por agarrar la familia cobijarla y huir para que no sufran pero me decís que tu papá si mis padres que tu hijo digamos tres partes de la familia está separada puntualmente mis padres porque son personas mayores a mi madre he tratado de convencerla de que salga de Venezuela para el país que ella quiera obviamente Colombia es el país más cercano de menos recorrido y además donde están la gran mayoría de mis hermanos y mis sobrinos pero personas mayores siempre cuesta montarse en un avión y emprender un vuelo en el caso de mi hijo ya una persona adulta 21 años está terminando la universidad y bueno los planes son que este año al terminar su estudio podamos sacarlo del país para no truncar una carrera de ingeniería que tenemos la esperanza de que pueda concluirla y poder salir del país con lo que está sucediendo por estas horas allá en Venezuela te abre la la ventanita de pensar que ojalá que tu hijo de 21 se quede en Venezuela a ejercer su ingeniería o va a ser tan complicado por lo que se está viviendo es difícil es difícil porque esto va a llevar un tiempo a reconstruir a Venezuela Venezuela está destruida destruida totalmente mucho más de lo que cualquiera de nosotros se puede imaginar cualquier venezolano que regrese a Venezuela por las circunstancias que sea el primer mensaje que te ponen es esto es un caos un caos no sirve el dinero no hay alimentos no hay medicamentos no hay nada es un caos en Venezuela hemos llegado al punto que el transporte público son camiones no es un remis no es un colectivo no o sea la gente amontonada en los camiones ni siquiera como las huevos de Cuba no 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 nada yo creo que anoche le comentaba yo a alguien por un mensaje de texto que me hablaba de la posibilidad de que hubiese persecución muerte X yo le decía ni en Cuba llegaron tan hondo como hemos llegado nosotros en Venezuela ni siquiera en Cuba cuando uno ve o veía por ejemplo en los noticieros a nivel internacional las imágenes de Nicolás Maduro dirigiéndose al pueblo que lo vivaba que decía la libertad y en lucha contra el imperialismo y todas esas cuestiones ¿a dónde está la situación para que esta gente lo apoye? porque el hambre es para todos digamos o hay gente que la pasa mejor bueno te voy a citar palabras de nuestro libertador Simón Bolívar el hombre más grande según algunas agencias internacionales en el siglo XIX con todo respeto para Martín San Martín San Martín si acá para ustedes este por la ignorancia y por el desconocimiento nos han dominado más que por la fuerza y Venezuela en una población que ya ronda el ochenta y tanto por ciento de pobreza extrema eso significa dificultad para el acceso a la educación a la formación al conocimiento por ahí nos han dominado más y este ha sido un gobierno que he tutoriado por Cuba y los malévolos cubanos digo los malévolos cubanos del gobierno no el pueblo cubano han tenido un manual de cómo hacerlo y lo han sabido hacer muy bien y por ahí a la gente más humilde a la gente de menos recursos le han alimentado la ilusión de que te doy una bolsa de comida de que te doy algo y de que los yanquis son malos de que Trump y te está hablando una persona que en los años setenta ochenta era izquierdista era protestante quemó colectivo y fue a manifestaciones buscando o en la lucha de la igualdad social la igualdad social bien concebida la igualdad social que te daba oportunidad al más pobre al más humilde no porque los gringos eran malos o eran buenos no porque los rusos eran los que iban no 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 para nada si porque se había planteado en esa época ese mundo exacto la guerra fría exacto y sigue siendo el mismo discurso que utilizaron los cubanos porque lo leí no soy testigo de esa historia pero lo leí al final de los cincuenta sesenta claro con la revolución con la revolución que encabezaba por Fidel Castro y el Che Guevara de que los gringos son los culpables de todos los males del mundo y lamentablemente cincuenta años después le sigue dando resultado el mismo discurso ¿por qué tenés la sensación digamos más allá te lo pregunto como médico que sos y por ahí habrás leído política internacional ¿por qué se lo abandona a Venezuela como se lo abandona? porque más allá de todo el petróleo de Venezuela sigue siendo uno de los mejores petróleos de la tierra con todo lo que eso significa y el mundo el dinero que maneja el petróleo en el mundo es importantísimo pero uno tiene la sensación como que estas grandes multinacionales que tienen sus intereses sin duda lo abandonaron a Venezuela como que sí abandonaron a Venezuela y lastimosamente porque los intereses económicos los poderosos en el mundo los países no tienen sentimientos lo que tienen son intereses esto es un discurso ya repetido pero es muy cierto yo decía cuando comenzaba este episodio nefasto en Venezuela de esta mal llamada revolución bolivariana de que en Cuba cuando llevaban 10 años cuando decíamos nosotros estoy hablando del año 2008 2010 estaba Chávez todavía vivo yo decía los cubanos cuando llevaban 10 años decían no esto no lo aguanta nadie estamos en 2019 2019 seguro y los países los gobernantes del mundo siguen creyendo que es un invento de los venezolanos siguen creyendo y debo hacer un paréntesis ahora no son 3 millones de venezolanos que hay fuera de Venezuela son 3 millones de venezolanos que se presume salieron en el 2018 pero ya desde hacía antes veníamos saliendo y según algunas estadísticas somos casi 5 millones de venezolanos en Venezuela el último censo es de 30 millones de habitantes si tú sacas cuenta cuánto representan 5 millones de venezolanos o sea qué porcentaje de la población salió de Venezuela altísimo 15% sí prácticamente prácticamente entonces o sea creo que hay una gran deuda y lo digo con todo el orgullo nacionalista y patriota de este país que tuvo un genio como Simón Bolívar que salió a libertar otros países que albergó y acobijó ciudadanos de otras partes del mundo cuando en su momento necesitaron ser acobijados por guerras por dictaduras militares como acá en la Argentina en los años 70 el sendero luminoso en Perú en fin para no citar uno solo sino varios y creo que es una deuda histórica que la comunidad internacional tiene o va a tener con Venezuela Dios quiera que a partir de ahora o cuando comience este proceso de reconstrucción de Venezuela podamos volver los profesionales que somos la gran mayoría hubo una estadística que a mí me me erizaba la piel acá en la Argentina al final del año 2017 estaba yo recién llegado acá y hablaban de que el 95% de los venezolanos que habíamos llegado éramos profesionales es verdad por ahí en Jujuy no se nota pero si uno sale a Buenos Aires es increíble como venezolanos atienden en restaurant trabajan en venta de ropa digamos tratan de rebuscársela ingenieros químicos ingenieros petroleros trabajando donde los chinos de repositor un médico como yo con humildad lo digo paseando perros paseando perros uno estudia y se recibe para hacer algo en la vida digamos como bien decías tu papá o tu familia campesina y te rompiste la cabeza estudiando para poder salir adelante desde todo punto de vista digamos para tener un mejor pasar para que la familia esté mejor y todo eso se destruye si todo eso se destruye el sexto por último Wilmer sabemos que por ahí los tiempos son bastante complicados y se nos está yendo el noticiero pero tenés la cámara ahí frente tuyo para hablarle a los jujeños para hablarle a los jujeños y que le hagas entender lo que te sucede personalmente en este momento tus esperanzas y y hacia donde soñás que vaya todo todo tu pueblo y todo Venezuela a los jujeños nuestro agradecimiento en nombre de todos los venezolanos que estamos acá en Jujuy muy particularmente en nombre de los médicos que nos han acobijado acá agradecimiento siempre al ministro al ministerio de salud al ministro el doctor Bowie y seguimos trabajando para traer más médicos a Jujuy es un compromiso que hemos asumido con los médicos venezolanos a la comunidad general nosotros solo estamos acá en función de trabajar de buscar un poco de paz de hacer el bien a la gente por ahí cometemos errores por ahí nos equivocamos por ahí tenemos defectos pero entiendan que llegamos acá dispuestos a dar el mayor esfuerzo y después de un largo sacrificio porque es un largo peregrinar lo que ha representado el antes de llegar a Jujuy de manera que nuestro agradecimiento eterno nuestros brazos abiertos para todo aquel que necesite de nosotros y con muchísima con muchísima gratitud siempre lo digo gracias Argentina gracias Jujuy este acá acá estaremos Dios quiera que sea por muchos años ya algunos de nosotros empieza a pensar en la posibilidad de que aún cuando en Venezuela se retome la democracia podamos permanecer acá hacer larga vida acá en Jujuy y en la Argentina en general muchísimas gracias por tu visita Wilmer y obviamente vas a hacer consulta permanente en estos días muchas gracias agradecido ahí está Wilmer Roacho un jujeño por adopción obviamente venezolano de alma que nos está comentando y nos estaba contando sobre lo que está sucediendo en su amado país caribeño con estos momentos tan complicados que se están viviendo allí vamos a la pausa y ya volvemos un jujeño y ya volvemos un jujeño y ya volvemos y ya volvemos